Estamos con el programa con esta segunda parte y bueno, no hay que olvidar que en Japón Juntsu ya pasó con su balada y orquesta y al final de su concierto o recital o como quieran ustedes llamarlo Resulta ser que ya anunció oficialmente que regresa JYJ, que van a hacer un disco Y bueno, hasta ahorita sabemos que Juchun ya terminó o está por terminar tres días Juchun acaba de comenzar Triángulo Juntsu está con su balada y orquesta Vamos a ver para cuándo, todo el mundo está diciendo que si va a haber alguna gira o algo con JYJ, se está especulando eso Sin embargo, en una parte donde yo leí que había dado como una especie de entrevista a Juchun Comentó que sí, que iba a ser Triángulo, que iba a ser el disco y que se iba a encerrar a la Mili Y eso iba a ser todo Entonces no sabemos si cambien de opinión o si hagan una gira express A lo mejor puede ser por Asia nada más Ya lanzarse a nivel mundial, yo creo que la Mili no se los va a perdonar o a otorgar el permiso Y en eso pues es lo que estamos Pues siguiendo, porque también JYJ es una de las agrupaciones que siempre hemos estado siguiendo Para traerles información al respecto Lo que les quiero comentar también Ahora entrando ya en materia de lo que he visto últimamente y que les puedo recomendar y no recomendar Pero bueno Les diré que me acabo de ver en Netflix 49 días Que todo mundo había mencionado esta historia que muy buena y que fantástica y demás Y luego pues vi las críticas con Álvaro Cuevo y bueno pues decidí verla a ver de qué va esta historia Se las voy a contar rápidamente Miren, tratan de una muchacha que ve pues la vida de color de rosa Que es tonta, tonta, inocente Y un buen día, ella tiene un accidente Queda en coma Y digamos que su espíritu sale de su cuerpo Y se encuentra con el personaje de Il-Woo Que es un chico que es como el amo del tiempo Y él le dice Que tiene 49 días Para buscar a gente A tres personas que lloren por ella De manera sincera Pues hasta aquí Diré que está interesante la historia De hecho También diré que Esta historia nos la ha contado 80 millones de veces Los gringos De personas en coma Que su espíritu anda deambulando Y anda como en el limbo Y tiene que resolver algunas cosas Para volver a la vida O irse al más allá Más Así de simple Es una trama Es una trama Muy lineal Lo que tiene de interesante Es Cómo quitarle a una persona lo tonta Cómo se empieza a dar cuenta Que en el mundo Rosita que vivía No tiene nada que ver Con lo que Está enfrentando ahora Sobre todo En el cuerpo de la Mujer Que tuvo la culpa De que ella se ha accidentado Y quedada en coma De cierta manera Trata de Hilar a todos los personajes De que todo tiene una causa Y todo Tiene un porqué No Digamos que En la historia Pues Vas Siendo un poco Ágil Tiene la ventaja Que está bien actuada Hay que Hay que decir Pero comete unos Errorsazos Garrafales La historia